El próximo 15 de noviembre, los agentes del imperialismo y la mal llamada oposición del sistema cubano preparan una nueva maniobra de agresión a la soberanía de este país. Un país que desde el año 59 trabaja por construir un régimen socialista que traiga el mayor bienestar posible a su pueblo y la mayor libertad y democracia plenas. Ante este nuevo intento de desestabilización por parte de los agentes del imperialismo, tanto Izquierda Unida de Madrid como el Partido Comunista de Madrid, queremos decir de forma firme, alta y clara que Cuba se respeta, que su soberanía y su dignidad son intocables y que tienen todo el apoyo de nuestras organizaciones, tanto las instituciones del sistema cubano como indiscutiblemente su pueblo. Cuba va y Cuba vencerá. Cuba Te canto, te quiero, te tengo y te siento en Cuba Amén.